Hola hola chicas y bienvenidas una vez más a este que es su canal para las que no me conocen mi nombre es Andrea Salas y bueno hoy les vengo con un video de maquillaje es una propuesta de maquillaje para el día de las madres este maquillaje yo pienso utilizarlo ese día entonces quise traérselos para que miraran como es que yo lo hago y bueno voy a estar empezando con lo que es mis cejas yo ya les tengo un video hecho de como es que yo hago mis cejas paso a paso y bueno eso es lo que voy a estar haciendo primero después de esto me voy a pasar a poner lo que es la prebase para que las sombras este resalten un poquito más y duren más lo voy a estar difuminando con los dedos primero lo puse con lo que es la brochita y después lo voy a difuminar y bueno aquí lo que me puse fue una sombra blanca para sellar lo que es la prebase después de eso me voy a pasar a poner lo que es una sombrita clarita en lo que es toda la cuenca del ojo y la vamos a estar difuminando muy bien y ahora nos pasamos con lo que es la segunda sombra lo voy a estar poniendo en lo que es la parte externa del ojo va a ser una sombra un poco más oscurita para que le dé más profundidad al ojo como miran mi ojo es caído entonces necesito poner esto para que se mire un poquito más grande y le dé forma al ojo y bueno la vamos a estar poniendo en los dos ojos y lo vamos a estar difuminando ahora con un pincel una brocha más gordita más precisa vamos a estar poniendo lo que es la tercera sombra va a ser una sombra un poco más oscurita ahorita más adelante les voy a enseñar que paleta usé y cuáles fueron las sombras que utilicé igual lo vamos a estar poniendo en la parte externa del ojo y lo vamos a difuminar aquí me di cuenta que traía un poquito de pomada de las cejas y me estaba manchando toda la cara es que ya acabamos de poner nuestras sombras ahora voy a pasar con lo que es un corrector y lo voy a estar poniendo en mi cuenca del ojo lo voy a estar difuminando bien y esto lo hago para que resalte un poco más la sombra que voy a estar poniendo aquí y bueno también lo voy a estar haciendo en lo que es el otro ojo lo voy a estar poniendo en mi cuenca del ojo y 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 voy a estar poniendo una sombra blanca en lo que es la parte del arco de la ceja para que se mire un poco más limpio esa parte y y y y bueno chicas aquí ya me había hecho lo que es el delineador no lo grabé bueno si lo grabé pero no se alcanzó a mirar bien como es que me lo estaba haciendo porque yo para hacerme el delineador utilizo lo que es el espejo que te hace a ver que se mire un poco más precisa tu cara no sé si me entiendan y por eso es que no se los pude enseñar porque no se miro bien el clip pero si aquí ya me hice lo que es mi delineador y ahora pasé a lo que es ponerme mi prebase y y bueno aquí ya me había realizado lo que fueron mis pestañas y ahora voy a pasar a poner lo que es el rime y 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 ahora me voy a estar pasando a poner lo que es el corrector y lo voy a estar difuminando con mi beauty blender y 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 ya me salió lo último entonces así se se miró pero bueno voy a estar dejando que repose un rato lo que es el spray fijador y ahora me paso a poner lo que son mis pestañas la verdad es que las pestañas postizas chicas les da un look diferente al ojo lo hace mirar a que se mire más grande y más bonito la verdad me encantan las pestañas postizas chicas y ahora me voy a pasar lo que es difuminar lo que es el polvo la la el blush el iluminador el contorno todo para que se mire un poquito más mejor nuestro maquillaje y y ahora paso a ponerme el rímel en las pestañas de abajo por último paso a ponerme lo que es el labial estuve usando este de capondi se llama moder pero lo estuve combinando con otro color porque igual está un poco muy rosado y yo quería un como rosa un poco más oscurito entonces combine esos dos colores y me gustó el resultado que me dio pero antes de eso también me estuve delineando los labios para que quedara un poquito más mejor nuestro labial y y bueno chicas pues esto va a ser todo por este vídeo espero que les haya gustado a mí me gustó muchísimo el resultado que me quedó este maquillaje ya lo había realizado antes y me gustó y bueno pues aquí se los traigo a mostrárselos y espero que también a ustedes les haya gustado y bueno chicas ya saben que si fue así no olviden regalarme una manita arriba suscribirse y dejarme sus comentarios que ya saben yo con mucho gusto me los voy a estar leyendo y bueno ahora sí que sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós 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 adiós